Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a un vídeo de tipo didáctico, que puede ser de utilidad para centros de formación, escuelas de formación, academias, etc. Es un tipo de vídeos que hago de vez en cuando sobre algún elemento y creo que puede ser interesante. En este vídeo lo que voy a presentaros es un magnetrón de horno microondas, cómo simularle una avería. En los centros de formación muchas veces, para el tema de mostrar el funcionamiento de los diferentes elementos, aparatos y demás, tenemos elementos en buen estado, pero por ejemplo, para conseguir un aparato que falle, un elemento que esté averiado, pues a veces no es sencillo tener alguno en disposición o no tenemos alguno que podamos utilizar. Por ejemplo, una avería de los magnetanes es que la bobina que lleva los mismos lleva un aislante plástico y el mismo puede rajarse y derivar a masa. Por lo tanto, si midiéramos entre la bobina y masa, veríamos que la misma tiene una derivación eléctrica, tiene una cierta resistencia. En otro vídeo os he mostrado que, os voy a mostrar que la bobina está completamente aislada del chasis metálico, pero vamos a simular una avería en la que la bobina estaría comunicada resistivamente con el chasis metálico. ¿Cómo podemos realizar esto? Para realizarlo, lo que tenemos que hacer es desmontar la tapa posterior y añadir una resistencia a uno de los terminales del bobinado interno del magnetrón. El bobinado interno es de muy pocas espiras, si medimos dicho bobinado da 0 ohmios, ya que tiene un grosor bastante elevado y el número de espiras es mínimo. Y añadiendo esta resistencia que comento, conseguiremos que tenga una cierta derivación y sea un magnetrón que podamos utilizar de tipo didáctico. Otra avería que ya se explica en otros muchos vídeos en internet, en los magnetrones, aparte de la derivación, es que la bocacha de salida de la onda magnética, dicha bocacha se quema, se daña por un lateral y produce el magnetrón chispas. Esta bocacha se puede sustituir, se puede quitar la misma y colocar una de recambio. El problema muchas veces es localizar el recambio, si tenemos uno viejo sí que podemos cambiar uno de uno viejo por el que tengamos averiado. Y si no hago un compañero lo que ha hecho es recortar un condensador electrolítico, que más o menos se adapte al mismo tamaño que tenemos de la bocacha, vaciar el mismo, realizarle un agujero al soporte de aluminio del condensador y colocarlo como bocacha. Ya más que nada es un comentario de lo que se puede realizar. Vamos a ver cómo realizaríamos lo que os he comentado de colocar una resistencia para simular una avería. Para colocar la resistencia lo que haremos es sacar la tapa de la parte posterior. La misma en sí no es sencilla de sacar, como veis, hay que ir haciendo una cierta presión con un destornillador fino. Poco a poco voy a ir realizando presión en la tapa, en la carcasa posterior, y iré sacando el mismo. Voy sacando la misma y continuamos con el vídeo. Para ir sacando la carcasa tenemos que ir haciendo como en las latas de sardinas, poco a poco, con ayuda de un destornillador. Ojo con haceros daño y daros algún toque, yo ya me he dado uno, la verdad. Y poco a poco vamos sacando la carcasa metálica. Ya tenemos dos partes sueltas y ahora es cuestión de ir estirando poco a poco hasta conseguir sacar la misma. Que me temo que tendré que abrir los otros dos laterales también. Lo vamos soltando poco a poco hasta conseguir retirar las tapas. Ya tengo tres laterales abiertos, por lo tanto retirar la tapa. Ya es una tarea que se simplifica un poco más. En lugar de soltar el cuarto lateral, lo que haré será abrir dicha tapa. Y proceder a colocar la resistencia que os comentaba. Para colocar la resistencia lo único que tenemos que hacer es colocar la misma entre uno de los laterales de una de las bobinas, cualquiera de las dos, y la carcasa metálica. Engancharemos una resistencia entre una de las bobinas y la carcasa metálica. Con esto lo que conseguimos es simular una derivación eléctrica. Toda la parte interna está aislada eléctricamente mediante esta pieza y, por lo tanto, no tocan las bobinas, la parte metálica del magnetron. Tal como digo, lo único que tenemos que hacer es colocaríamos la resistencia sacándola, por ejemplo, por uno de los agujeros laterales. Esta resistencia tiene el terminal bastante amplio, por lo tanto, colocaré ligeramente la misma. Ahora ya pasa. Y el segundo paso ya sencillamente es unir la patilla de la resistencia con uno de los bobinados. Sencillamente le damos una vuelta o dos para que realice contacto eléctrico y ya tendríamos un magnetron adaptado para tareas de formación, para tareas educacionales, teniendo una derivación entre uno de los terminales y la toma de tierra. Vamos a comprobar que la resistencia ha quedado bien puesta, que ya tiene derivación, y vuelvo a cerrar el mismo. Tal como he comentado, antes de volverlo a montar, comprobaremos con el polímetro en la escala de ohmios que nuestro magnetron para usos didácticos ha quedado bien. Ponemos el polímetro en la escala de 200 ohmios, fondo de escala, comprobamos la bobina, vemos que la bobina da medida de resistencia tal como daba normalmente, da una resistencia muy baja de 0 ohmios prácticamente, compruebamos con la chapa, como la resistencia que hemos puesto es mayor, no da ninguna medida, pasamos a la escala de 2K, de 2000, comprobamos, no da medida, comprobamos en la escala de 20K, que ya nos debe dar medida de la resistencia, la misma es de 10K, no lo he comentado antes, pero bueno, una derivación normal, pues podría ser una resistencia, puede ser resistencias muy variadas, pero yo en mi caso, por ejemplo, he utilizado una resistencia de 10K, de 10.000 ohmios, podemos usar resistencias de varios megaohmios, sería incluso más correcto, pero bueno, la que tengáis, comprobamos, y aquí tenemos la derivación, la bobina del magnetron, no está aislada de masa, como veis, está derivada a través de la resistencia, que hemos colocado, pues ya, viendo que la prueba del polímetro, da correcta, podemos volver a montar el conjunto, y ya tendremos, un magnetron útil, para temas didácticos, volvemos a cerrar con unos alicates, sencillamente vamos haciéndole mordidas, hasta dejarlo completamente sellado, como estaba inicialmente, pues nada, hasta aquí el vídeo didáctico, que os quería mostrar, espero que os haya gustado, que para academias de formación, centros de formación, y sitios donde se explica, el tema de los electrodomésticos, pueda ser de utilidad, y que si no tenéis un averiado, con una derivación a masa, pues que veáis, sencillamente, como se puede simular, una derivación, de la resistencia, del magnetron, para usos didácticos, recordaros, este vídeo, es para uso didáctico, esta resistencia, no se añade, a no ser que queramos utilizar, en tema de formación, el magnetron, para el funcionamiento normal, esta resistencia, no tiene que llevarla, lo dicho, lo de siempre, un saludo, que os haya gustado, y que si iráis visitando, la página web, y los vídeos, repara tú mismo.